Las románticas de equipo renovado hay pa' todas las muchachonas Esto queda por nombre, Noches en Mali Suena y dice más o menos, así Linda güerita ¿Qué te parece chiquitita? Un rato por la playa O una cena debajo de la luna Quiero que me ames algún día Y que seas toda mía Juntos en la cama Acariciándote como una rosa Créeme, yo no te miento Lo que te digo es lo que siento Ya, dame una oportunidad Es que en verdad yo quiero Enamorarme de De ti Malibu, un momento inolvidable Cuando bailamos toda la noche Y luego tus labios se acercaron Sabían a dulce cuando me besaron Salimos ya bien avionados Abajo de una palma Abajo de una palma platicamos Te confesé que nunca había amado Pero esta noche sentí algo No importa si te digo más al rato Pero amor, tengo que decirte algo Pero amor, tengo que decirte algo Ya, dame una oportunidad Es que en verdad Es que en verdad yo quiero Enamorarme de De ti No importa si te digo más al rato